Buenas tardes, Fernanda. ¿Las sensaciones que te dejó el encuentro y sobre todo tomando en cuenta también en lo que trabajan en la semana? ¿Qué crees que es lo que les está faltando a nuestro equipo? Gracias. Bueno, yo creo que está claro lo que pasó en el partido. Seguimos sin tener contundencia, sin anotar las ocasiones o de aprovechar las ocasiones que generamos en el partido. Hay muchas cosas buenas que resaltar al empezar la actitud. Cómo jugaron, las jugadas que crearon y que se generaron para tener opciones de gol. Bueno, lamentablemente no estamos concretando y yo creo que tenemos que enfocarnos en eso. Tenemos que ver la manera de, no la manera, sino las formas de cómo los entrenamientos tratar de mejorar ese tipo de cosas. Porque la realidad es que no se está jugando mal. Ni de visita ni de local tampoco, pero tenemos que aprovechar la localía y concretar algunas acciones que tenemos, de las que generamos, porque sí se han generado bastantes jugadas de opciones de gol. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Juan Carlos Monroy de 11. ¿Qué tal, Juan Carlos? Tendría yo para ti dos preguntas, si me lo permites. La primera, entiendo y comparto el punto del que comentas con respecto a que están llegando, pero no la meten. Pero es que este problema Santos lo trae desde el torneo pasado. Inclusive, podríamos decir que se quedaron muy cerca de una primera línea por el mismo problema. Ahora, ¿qué está pasando realmente para que no se termine por corregir este aspecto? Porque comparto contigo el hecho de que el equipo llega y genera, pero no la mete. Y una segunda, si me lo permites, sería, ¿cae mucho Santos en el depender de Peraza? O sea, si Peraza sale en su día, ya lo hicimos. Si sí, ya no sale en su día o no puede participar, se meten en problemas de más. ¿Me podrías comentar algo al respecto? Sí, respecto a la primera pregunta, es evidente que no, de que eso lo traemos arrastrando desde torneos atrás. Se trabaja de cierta forma, se han buscado las formas también en los entrenamientos para tratar de mejorar esa parte. En lo psicológico también, porque hay áreas de psicología donde a lo mejor pueden estar pasando o se estén estancando en las acciones que han pasado anteriormente. Se ha trabajado de todas formas, no se ha visto reflejado en el marcador, porque realmente no hemos tenido contra Pachuca, el marcador a favor. Entonces, por eso no se ha notado, pero de que se está trabajando, se está trabajando. Simplemente hay que, yo creo que en el primer gol que se pueda meter, yo creo que de ahí se van a destapar. Pero también hay que seguir machacando, no darnos por vencidos y decir, bueno, pues ya se lo vamos a dejar a ellas o ya no la metemos. Y no, no, pues eso es, no estaríamos bien de nuestra parte. Tenemos que seguir trabajando en lo que se tenga que trabajar con las jugadoras que están al frente, porque no nada más son las delanteras, sino es todo el equipo, las volantes, los interiores, las que llegan ahí se ponen de frente al balón, a la portería, perdón. Entonces, hay que seguirle buscando las formas. Y del otro que comentas de Cintia, Cintia es una jugadora muy importante en el equipo, como todas, sí, el talento que tiene es indudable. Pero no, en cualquier momento, y hemos platicado con ella, y yo creo que lo va a tomar de buena manera el día que vaya ahí a la banca, porque es una jugadora muy centrada. Ella sabe lo que aporta al equipo, siendo la capitana, es muy positiva. Sí pesa en el campo, porque la verdad las opciones de gol, ella a veces las genera o es la que filtra los pases. Entonces, tiene su función dentro del equipo y nadie es indispensable. El día que se tenga que ir a la banca o veamos nosotros como cuerpo técnico de que tenemos que modificar la formación, sin que esté ella, lo vamos a hacer. Y creo que lo va a tomar de buena manera, porque te comento, ya lo hicimos contra Pumas allá, no inició y entró de cambio, fue la que metió el gol que nos dio el primer triunfo. Entonces, yo creo que por ese lado no hay ningún problema. ¿Cómo va la recuperación de buen controlero? Gracias. Va de buena forma, ya le hicieron un chequeo la semana pasada, y ya ha tenido mejoría considerable. Por ahí le habían puesto un collarín, ya se lo quitaron. Y yo creo que la siguiente semana, por ahí ya se estuviera integrando con nosotros. Hay que ver nada más en los días que tiene que hacer de readaptación con el cuerpo médico, y ya de ahí, según el informe, cómo haya evolucionado, cómo haya entrenado, o las pruebas que le tengan que hacer, ya nos darán información para nosotros determinar si la metemos de lleno al trabajo o que trabaje diferenciado. Pero va de buena forma. Hasta luego, gracias.